Ya se nombró, es Alberto Becerra, hoy les entregan sus antecedentes, su historia pública. Es una gente de absoluta confianza de nosotros, ha estado trabajando conmigo para que se ahorren la nota en el Reforma y en el Universal. Estuve en la ayudantía, es de los jóvenes que me han acompañado y se van formando, que los voy orientando. Bueno, son como alumnos que recorren conmigo el país y ya después de un tiempo, ya que se prueban que son honestos, que le tienen amor al pueblo.